Atrévete con Javier Cárdenas ¿Quién? Buenos días, el señor, don Antonio Sí, soy yo Hola, muy buenos días Parece ser que nos han comentado del banco Usted tiene un préstamo de 13.000 euros de financiación de una moto de una llave Sí Y nos han puesto, bueno, un informe porque hemos pedido información de que usted tiene bastantes retrasos en pagar la letra todos los meses Pero bueno, pues circunstancias de la vida, tío, ¿qué quieres que te diga? No, no, a mí tío no Son cosas así No, a mí tío no Ah, bueno, pues a ti, pues a quien tú quieras No, a quien tú quieras, no, lo único que le digo prácticamente es... ¿Pero qué le hace tanta gracia? Pues que me hace gracia, porque me pato el culo que quieres que te diga que lo pago ahora y punto y ya está Y no hay más que hablar ni contigo ni con nadie No, pero perdón Aún no se ha acabado el mes, o sea que tengo plazo hasta que se acabe el mes Vale, pues te voy a decir una cosa claramente desde la financiera No, dime, no, te voy a decir una cosa bien clara Sí, dígame No, lo único que tienes que tener es la obligación de entregar tu correspondiente cuota de todos los meses Y que no tengamos que estar llamándote con... Antes de acabar el mes, yo las pago antes de acabar el mes y punto No, y punto no, le estoy diciendo, señor No, no, a mí no me hace gracia porque si te tuviera aquí en el despacho Pues que, pues si estoy ahí, pues te callas y punto ¿Cómo que me callo? Lo primero que te hago es que te calzo un tortazo y se te quita la tonta A que te embargo la moto por listo que eres, tonto A que no tienes cojo ¿Cómo que no tengo cojo? Lo único que tienes que hacer es pagar tu correspondiente cuota Oiga, nene, que no te rayes que te pago todos los meses y punto, que te estoy pagando y ya está No, que no me estás pagando, a mí me están llamando del banco porque somos la financiera y estamos hartos de gentuza como tú que compra motos y no las paga No, tú de alguien yo te diga a ti No, que eres un tonto, sí, eres un tonto Y tú un payaso Sí, y si te tuviera que dar yo el dinero, te lo iba a dar pero acollejas, por tonto que eres Pero venga, hijo mío, tengo todo lo que me salen los cojoes, pero no te lo quiero pagar porque no me salen los cojoes Te voy a reventar la moto, te voy a reventar la moto, te voy a reventar la cara Venga, pues ven para acá, ¿cuándo? Dime, ahora y sí, tío Que eres muy kie, sí Pero dime, ¿cuándo? No, lo que... De vos casi todo el mundo muy fuerte, pero no quiero ver a la cara Pero si no es que seamos muy fuertes, es que la responsabilidad tuya, tonto Que la responsabilidad no te ha faltado ya a ti ni un mes y punto, y te callas la p*** o callas, hombre ¿Cómo que no me has faltado ni un mes? Si tenemos que estar detrás de ti Venga, que te estoy esperando, venga, hombre Tonto, que eres un tonto Nene, ¿tú te has metido algo, nene, antes de llamarme o qué? No, 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 simplemente que nos tenéis muy hartos ya la gente que pedís préstamo ¿Te han flipado la gente, tío? Gentuza, sí Un pavo que me está llamando en nota ¿Pero cómo te atreves encima, cara dura, de que sabes que no pagas a ti? Cara dura lo primero, tú, que me estás llamando y me estás tocando la p*** Tío, que eres un bocas, que vas de bocas La pena es que no te he hecho ácido en el depósito de la moto, listo O sea, me vas a... Madre mía, hijo mío Si te engancho, hijo mío, no te vale, por Dios que no te vale si te pillo Te voy a quitar la moto Pero que me vas a comerlo Lo digo más claro ¿O qué quieres que te diga? ¿O qué quieres que te diga? ¿O qué quieres que te diga? Conguitos, madre mía Pero si tú no sabes lo que es la vida todavía De fraudor No debo ni un euro a nadie ¿Lo quieres entender o no, hijo mío? ¡Te pagues ya! Tú eres un fritilla, hijo mío No eres otra cosa Y muy constablemente por lo que estoy viendo Y tú eres un pipiño, un justito y un pandereta Pero en condiciones Madre mía Y te digo una cosa Te voy a poner delante de la moto Voy a coger una maza Y la voy a meter cuatro mazazos Y ya verás cómo se te... Te va a entrar una risa Justito Te voy a pasar con mi secretaria Para que te diga Dónde quieres que nos veamos A ver si por lo menos es mejor que tú andas Tolay Payaso Tolay, justito Madre mía ¿Quién eres? ¿Quién eres, hermano? Que te vas a decir chulo, tú Pero no me eres tan payaso Venga ¡Antonio! Madre mía, ¿qué pasa? Soy Sidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vial Que me has dicho tu hermano Que te demos un toquecito Que te retrasas un poco en los pagos Vaya, Antonio Mira que te digo todos los días, desgraciado Vaya, tío Antonio Un abrazo grande Y paga las letras Un abrazo grande a los dos Venga, igual Adiós Adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días Quisiera hablar, por favor Con la señora doña Vanessa Sí, soy yo Pues muy buenos días Me voy a presentar Soy el don Ignacio Sánchez Del departamento de financiera Y es que con usted, señora Vanessa Tenemos una cuenta pendiente De un ciclomotor Que ustedes compraron en el 2001 Y está sin solucionar Porque usted dejó sin pagar Tres letras de este ciclomotor Es que va, es imposible No, no está pagada No, ya le digo yo que sí No, estamos hablando De que aquí quedan pendientes Tres pagos de 150 euros Que es lo que pagaban ustedes Y a día de hoy Pues seguimos sin cobrar este dinero Pues ya hablaré yo con mi marido Pero... No, no, pero a mí no me habla usted De su marido, señora Porque yo con su marido No quiero hablar Yo con quien quiero hablar Es con usted Para que me dé una solución A este problema que tenemos De que tenemos que cobrarla Se le han mandado cartas Tanto de la financiera Como del banco nuevo ¿Qué dice? No, no, no ¿Cómo que qué digo, señora? ¿Cómo que qué digo? Sí Y ahora usted la llamo yo por teléfono Porque me está usted diciendo Que usted no sabe nada de esto Cuando usted es la persona Que está aquí marcada En la financiera Como que debe este dinero Claro, pero que la moto La compremos mi marido y yo Pero que a mí me da lo mismo, señora Lo que usted compró con su marido A mí eso me da lo mismo Yo le llamo de la financiera Para decirle que aquí hay una cuenta pendiente Hostias, me ha colgado ¿Diga? Señora Vanessa ¿Sí? Le rogaría, por favor Que no me colgara el teléfono A ver, ¿cómo que no le colgara el teléfono? Se me llama a mi casa Y me empieza a hablar así De esa manera A ver Le estoy diciendo Que yo no sé ni de lo que va la cosa Que yo pensaba que la moto Estaba apagada Si hubieran quedado tres letras A mí me hubiera metido En el asnez o algo No, no, pero si es que le llamo por eso La llamo por eso Porque le voy a decir claramente una cosa A mí se me caería la cara de vergüenza De haber dejado pendiente Como han dejado ustedes Tres cuotas sin pagar Y usted Yo después de comprarme la moto Yo me he comprado un piso Y he pedido un préstamo al banco Y me lo han dado A ver A mí No me ha llegado ninguna carta Pero señora ¿Cómo no la va a llegar a usted Carta Si hemos fundido Casi medio parque forestal De hojas de papel Porque le hemos mandado Veinticinco mil cartas Señora Yo no sé Esto es las cuentas al día Y pagando las cosas al día Y yo tengo las cuentas al día Señor Usted no tiene las cuentas al día Yo tengo las cuentas al día también Usted sabrá lo que tengo yo en el banco Lo que no tengo Usted lo que es Es una deudora Y le voy a decir otra cosa Usted de lo que son unos muertos de hambre Que van por la vida chuleando Oiga Pero yo aunque la llamo de usted Usted debe dinero a mi financiera Y quiero ¡Cállese el niño ya! Que me está poniendo nervioso Tranquilo, ¿eh? ¡Quita el niño de ahí, por favor! ¿Por qué no se va un poco a la mierda? Usted, ¿eh? Que ya me está tocando lo que no te digo Dígame usted lo que me tenga que decir Mira, tengo mucha paciencia Pero me está sacando usted de las casillas, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que le tenga que llamar una financiera Después de siete años detrás de ustedes Y que ustedes no hagan caso Y que no quieran pagar Le cago en mi padre Mal hablada Pero, pero de verdad De verdad que este es su trabajo Este es mi trabajo Soy financiero Y tengo que recuperar ese dinero Y vuelvo a repetirle Vaya, vaya, vaya mierda de financiero Voy a ir a su casa Y le voy a meter un tortazo a su marido Y le voy a coger la moto Y se la voy a tirar por la ventana Anda, guapo Sí ¡Que se calle el niño! Que se calle el niño, que se calle el padre ¡Que se calle el niño! Mira, mira, no me haga hablar Vale, pues yo le voy a pasar de tamaño Con el departamento de contabilidad Para que le diga cuándo vamos a mandarle cartas Deudores Vanessa ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué es el programa de cadena dial? ¡Vanessa, cariño! ¡Escucha! Vanessa, soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de cadena dial Que te estamos gastando una broma telefónica De parte de tu marido ¡Vamos! ¡Voy a dormir en el balcón! ¡Hoy va a dormir en el balcón, ¿no? ¡Hasta luego! ¡No! ¡Me estaba acordando de... ¡Vamos! ¡Ya tengo! Bueno, Vanessa, cariño Que sepa que es una broma telefónica ¿De acuerdo? Vale, gracias Un besito a los dos ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días El señor Rafael... ¿Quién es yo? Hola, muy buenos días Le llamamos aquí de la... ...de Girona Sí Vamos a ver, señor don Rafael Soy el jefe de taller Que tenemos una factura pendiente con usted ¿Una factura pendiente de qué? Bueno, porque usted vino a traer el coche un par de veces, ¿no? Referente a un problema de automático Y luego del embrague también, ¿no? Sí Pues es que tenemos aquí una factura y esto está sin abonar Pero oiga, yo me llevé el coche Yo cuando me llevo el coche yo pago la cuenta que hay A mí no me dijeron que se debía nada más No sé si me explico Sí, se está usted explicando muy bien Pero me parece que aquí o usted no lo entiende tampoco O aquí tenemos un problema ¿Pero cómo que yo no lo entiendo? A ver, oiga, yo vengo a buscar mi coche Lo primero lo llevo una vez Me cambian el cambio, ¿vale? La primera vez que me cambian el cambio Entra en garantía, ¿vale? Estoy seis meses con el coche Me vuelve a... A fallar A fallar el cambio Me vuelven a decir que me cambian el cambio Entra en garantía Y cuando voy a buscarlo Me dicen que tengo que pagar unos líquidos En una historia por hacer el cambio de... Son los líquidos de ajuste Vale, y esto yo lo pagué Esta cuenta yo la pagué Yo ya no tengo ninguna cuenta más Ya, pero aquí hay una cuenta que tenemos de mano de obra Que esto tiene que pagarlo, oiga Nosotros no estamos trabajando aquí Que vivimos del aire Oiga, pero si es que a mí no me dijeron nada De que yo debía nada Pero vamos a ver, señor ¿En qué cabeza cabe que usted traiga un coche? Oiga, ¿me está vacilando o qué? No, yo no estoy vacilando para nada Me está usted a mí vacilando, oiga No, 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 pues, oiga A mí si me dicen que tengo que pagar lo del cambio Decido de cambiarlo o no cambiarlo A mí no me dijeron nada ¿Me entienden? No me dijeron nada Pero eso lo tienen que avisar ustedes No, pero lo tenemos que avisar nosotros No, señor Ustedes tienen que ser conscientes De que los coches Aunque tienen un proceso de garantía ¿Qué le explicas? ¿Pero qué le explicas, señor? Si entra en garantía, entra en garantía Pero perdóneme, señor Que la garantía... Que no, que me lo tienen que avisar ustedes a mí Y no me pueden decir ahora Tres meses después Que debo una factura de una cosa Que yo no tengo ni idea Que la tenía que pagar Oiga, que yo cuando vine a buscar mi coche Pagué lo que me dijeron ¿Me entiende o no? Señor, no sea usted cabezudo, señor Que no debo nada yo Que a mí nadie me dijo que yo no debo nada Que sí debe usted dinero No, debo dinero Y lo voy a denunciar si es así Bueno, a mí me da lo mismo que denuncie usted la casa Hombre, por favor ¿Pero qué es esto? Estamos con las amenazas Yo vine a buscar mi coche Y pagué la factura que había ¿Pero de qué van, hombre? ¿Cómo que de qué van usted? ¿De qué van, hombre? Oye, pues, mira Denúnciame y ya no veremos los jugados Espera, espera un segundito Y además le voy a denunciar Espera un segundito ¿Me ha colgado usted o no? ¿De qué va usted? Usted es un listo y se lo digo a la cara, sí Venga No, no, le voy a decir una cosa No se le ocurra colgarme ¿Por qué? No, no se le ocurra colgarme ¿Qué tanto que le cuelgo? No, no, le voy a decir una cosa Me está faltando respeto Oiga, le voy a decir una cosa Me está faltando respeto Oiga, un segundito Simplemente decirle que usted tendrá que responsabilizarse De la factura que hay aquí De 835 euros No, no pienso hacerlo Lo hubiese hecho si me lo hubiesen dicho en su momento Ahora no pienso hacerlo Y menos de la manera que se ha puesto usted No, no, no A mí no me estudia ni Dios Perdone Y menos con mi razón Oiga, perdóneme El primero que ha faltado el respeto Pero usted no corre que se lo pisan No, no, usted El que va a denunciar soy yo ¿Pero qué va a denunciar usted, eso tonto? ¿Dónde está el hombre ese que hable yo con él? El encargado de estar y el José Luis ¿Dónde está? José Luis está ya un momentito ¿Sí que quiere con José Luis? Sí, no quiero hablar con él Pero en su momentito Si soy el responsable yo Que me da igual Que yo no hablé con usted Que me da igual Como si quiere ser el Papa de Roma Que yo no hablé con usted Que tengo que hablar con el José Luis Me da lo mismo Me da lo mismo Mira, eh, obíeme Denúncieme Denúncieme Porque yo lo que voy a hacer ahora mismo Es denunciado también Espere, espere José Luis Espere, espere un momentito José Luis Ven un momentito por favor Que está el tonto del coche ¿Cómo que el tonto del coche? Sí, el tonto Que eres tonto Vaya hasta la mierda Espérate José Luis, ponte Sí No me cuelga el teléfono Oiga, que no le pienso contestar Maya ¿Está José Luis ahí o no? Sí, está Pues pásamelo Dios, está Desgraciado, le paso Rafa ¿Qué? Que soy la hermosa ¿Qué es la broma de cadena vial? Estaba flipando Estaba flipando Iba a ir ahora al Durán Pol A denunciarlo Rafael Sí, dígame Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de cadena vial Que hay Isidro Montalvo Te mataré ¿Sabes el cuerpo que me has puesto, tío? Bueno, pues nada Venga, una Oye, un abrazo muy grande Y que sepa que es una broma Que te está gastando tu cuñada Vale, de acuerdo ¿De acuerdo? Venga Venga, un abrazo muy grande Adiós, Cristina Con Javier Cárdenas